Veraca Estéreo presenta Más allá de las fronteras de la cultura y la idiosincrasia del pueblo guajiro Capítulo 3 Idiosincrasia nos une o nos separa Una producción en el marco del proyecto Las Fronteras Cuenta Colombia y Venezuela, dos países que comparten linderos geográficos Unidos por su historia, un país conocido también por su riqueza petrolera La frontera colombo-venezolana está unida por el comercio Y comparten algunas cosas en común en cuanto a la cultura Para nadie es un secreto que también hay algunas barreras Que le diferencian en cuanto a su manera de pensar y hablar Es por eso que te invitamos a escuchar algunas diferencias y similitudes Mi nombre es Isabel Padilla Estuve viviendo en Venezuela Al principio que llegué allá me costó acostumbrarme a las costumbres A los dichos de allá Por ejemplo, cuando llegamos allá Mis hijos iban a la tienda A la tienda aquí, allá le dicen bodega A comprar papel toalé Entonces ellos iban Saben que aquí le dicen papel higiénico Pero allá es papel toalé Entonces ellos iban No, que es un papel toalé Y una vez empezaban a reírse en la tienda de ellos Porque ellos no sabían que O sea, allá no sabían que era eso Que si era, que era eso Y ellos decían No, papel toalé ese que está allá Me señalaban Entonces ellos decían No, que eso no se llama papel Eso no se llama papel higiénico Eso se llama papel toalé Que no sé qué Y empezaban a reírse y a burlarse de ellos En Colombia y Venezuela Referirse a las comidas u objetos Puede tener significados ofensivos Edinson Carrillo e Isabel Padilla Nos cuentan palabras del dialecto colombiano y venezolano En Colombia el bollo Que nosotros no comemos Que hacemos de harina pan O de maíz En Venezuela es la vulva de la mujer Eso es grosería para ellos allá La maracuyá Que es la fruta que comemos aquí Que es cítrico Para allá se llama parchita Allá la maracuyá Es otra mala palabra El tractomula Que llamamos aquí en Colombia Allá es gandola Cuchara allá es una ofensa Aquí es Cuchara es un objeto Con que nosotros comemos Allá se refiere a las partes íntimas de la mujer Es malo uno decir cuchara Allá para el objeto con que uno come Se le dicen cucharilla Hola, buenas tardes Mi nombre es Bianca Vengo de Venezuela Ciudad de Maracaibo Voy a decir varios idiomas Cómo se dice aquí Y cómo se dice allá en Venezuela Shankla cotiza Gaseosa fresco Tepillo escoba Gel gelatina Coroto chisme Cuando usted llegue a Venezuela Sea muy cuidadoso En el hablar podría estar ofendiendo a alguien sin saberlo Bueno, mi nombre es Oscar Céspedes Quiero contarles una anécota respecto a un tiempo que viví en Venezuela Aproximadamente unos 14 años Donde realmente pues me di cuenta de Por ejemplo, en el estado de Trujillo Tuve una anécota donde fui una vez vendiendo una mercancía Me encontré con una mujer Ella era, por ejemplo, allá la costumbre de las mujeres rubias Que aquí en Colombia le decimos nosotros monas Allá en Venezuela se llaman catiras Y por una equivocación, un error de mi primera vez que dialogué con ella Fui a ofrecerle una mercancía y en ese momento le dije a ella mona Y la mujer realmente tomó una reacción muy espontánea Me ofreció cachetearme porque realmente pues yo en ese momento la estaba ofendiendo No tenía que decirle mona, yo tenía que decirle a ella, era catira La música típica en ambos países es el joropo Y en la frontera colombo-venezolana se escucha el vallenato Y en muchos estados de Venezuela Este paralelo entre estos dos países fronterizos Nos permite ver que así como hay cosas que nos separan Más son los que nos unen, nuestro libertador Simón Bolívar Gracias por habernos acompañado en este viaje hasta las fronteras Lugar donde todos caben y todo es posible Veraca Estéreo presentó Más allá de las fronteras de la cultura y la idiosincrasia del pueblo guajiro Capítulo 3 Idiosincrasia Nos une o nos separa Libretos e investigación Freddy Navarro Edición Carlos Solano Narración Freddy Navarro Una serie radial realizada en el marco del proyecto Las Fronteras Cuentan Con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura Y el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de la Guajira Estayas en el Fondo Mixto para la Ciudad Nacional delvous